Ya está cayendo el sol, por eso la raza ya está poniendo sus casas de campaña, porque definitivamente van a pasar aquí la noche. Es la primera vez que me topo un campamento biker, en esta ocasión es acá en la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León. Y vamos a saludar a la raza, ver qué motos nos llaman la atención y pues convivir un poquillo, convivir un poquillo con los bikers. Si las tiendas de campaña hablaran en estos encuentros, ¿qué cosas nos dirían? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues que la gente viene a dormir, ¿no? Nada más, después de haber rodado durante varios kilómetros, muchas horas, ¿no? ¿Y usted, señorita? De Ciudad de México. ¿Viene moto? ¿Neta? ¿Cuál es? Ah, ¿me la muestra? Claro. ¿Me la describe? ¿Cuál es? ¿Una 48? Sí, 1200. 1200, qué chulada, ¿qué año es? 2016. 2016, ¿se vino la 48 desde México? Desde Morelos, Temisco, Morelos, sí. Yo siempre he dicho que son muy cansadas estas motos para viajes largos, por la posición de manejo. Depende, y te acostumbras, ya haces callo. Pero sí, ¿verdad? Sí, es cansada. ¿Cada cuánto te parabas por cansancio o qué? Esta tiene la peculiaridad del tanque, es de 8 litros de gasolina, entonces tienes que pararte cada 150 kilómetros aproximadamente, que es cada hora y media. Y ahí aprovechas para estirar la espalda y los pies. Exactamente. Allá está mi casa de campaña. ¿Me la puedes mostrar? ¿En serio? Sí, neta. Bueno, miren, ahí está. Yo siempre he dicho que son incómodas, pero cuando te gusta el despapalle... Te aguantas. Dale gorro, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ya les comentaba que este es el primer campamento biker que me toca cubrir para mi canal. ¿Y cómo te llamas? Viri. Viri, Viri Biker. Viri Oste, la Confederación Internacional de Mujeres Bikers. ¿Confederación? Todavía no pongo nada, pero bueno. ¿Esta es sola para ti? Así es. No, pues tienes, para hacer una fiesta, espacio suficiente. Me falta el colchón, la cobija y... A ver, ¿cuáles son las maletas que trajiste en tu moto? Pásale, pásale. A ver. Ah, ya decía yo que sí son solidarios los bikers, miren. Sí, mira, lo usamos también hasta de guarda equipaje. Entonces, aquí tenemos... Quiero ver qué es lo que traías en tu moto. En mi moto traigo esta. Esta es muy práctica. Ok. Porque se mete aquí el respaldo y ya... Al Cici Bar, ¿no? Al Cici Bar, exacto. Entonces, aquí ya guardas, pues, todo, ¿no? ¿Esto es todo tu equipaje? Esto, mi mochila de trabajo, mi laptop. Literalmente traías backpack. Exacto. En la espalda la traías. Y ya, mi chamarra, mis desprotecciones, sudadera. Qué cansado, ¿no, Vivi? Qué cansado, la neta. Sí es cansado, pero cuando te gusta algo, le das, le das. Y la amistad, muchas veces... Por ejemplo, yo nunca había venido a Monterrey. Es mi primera vez. Y la amistad hace que hagas cosas. Porque, por ejemplo, Abel de Hannibal, que me invitó, lo conocí en ruta. Entonces, también haces lazos de compañerismo y todo eso. Yo sé que parece medio intrusivo esto, pero quería ver cómo viaja alguien, ¿no? Sí. Así es. O sea, mira, nada más. Digo, no la abrimos demasiado porque hay cosas ahí de mujeres. Y ya, ropita, un poquito de herramienta, que siempre se necesita. Herramienta. Ándale, es una biker preparada, ¿eh? Lo básico, la verdad, porque sin chos nunca faltan, más bien nunca sobras. Sí. Este, desastornillador, tornillos, postos. Está muy padre, muy padre. Exacto. ¿Cuántas veces te paraste para gasolina? Como unas 7, 8. Es lo malo de la FURI A, ¿verdad? Sí, sí. Y esa tiene 8 litros nada más. Entonces... Porque son de 9, ¿no? Las FURI A y todas son... No, todas. Las FURI A y todas son de 8 litros. Ajá. Pero las Harley normalmente son de 12, 16 y más. Y la mía, que es de 12. Se me acaba de volar, tú de... Sí, sí. Y le subes más de aceleración y te comes más rápido a la gasolina. Pues bienvenida, Viri. Gracias. Ay, mira. A ver. Yo, como te hago mi 48, mi manguerita. Para la gasolina, para que te pasen un gallito, ¿verdad? Sí. Sí, mis compañeros, ya saben, cuando le pisan, le pisan y yo voy atrás sin bronca. Pero, ya saben que los voy a ordeñar de sus motos. Sí. Sí. Ahí está. ¿Está padre tu moto? ¿Qué año es? Esta es 2006. ¿2006? CBR, RR. ¿Por qué deportiva y no ocho personas? Porque me gusta la velocidad. Hijo eso. ¿Te gustan las cosas rápidas? Así es. No perder el tiempo, ¿verdad? Andate así, precisamente. Hijo eso. Es peligrosa esta mujer, ¿verdad? Y corre poquito. ¿Hasta cuánto la has levantado? 240, 250. ¿La has levantado a 240? Así es. Sí. ¿Qué te pasa? Nada, me gusta. ¿Quién te va persiguiendo? ¿A quién vas persiguiendo? Él, 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 él. Alguien le enseñó. No, hombre, qué locura. Alguien le enseñó. Hijo de su madre. No me imagino ni siquiera yo a 180 y tú a 240. Es una mujer de cuidado, ¿eh? De cuidado. Pero la regla, ¿cuál es cuando voy a gastar esta velocidad? Pues siempre ir con tu equipo y, este, bien abusada, todo. Siempre ir a la defensiva. Siempre ir a la defensiva. Bueno, ustedes son de mala... Mala influencia. Mala influencia. Es de Laredo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuánto hicieron para acá? Tres horas. ¿Tres horas? Porque se perdieron, ¿verdad? Sí, hubo algo ahí. Un recomendario equivocado. Oye, ¿y el GPS de pa' qué sirve, cano? No, ya sé. Pues lo pusimos, pero hablaba inglés y unos que no hablaban español. Uy, qué la fregada. ¿Era pocho el GPS? Eh, 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 no se lo entendía. Era pocho. Ah, estuvo chido como quiera, todo, verdad, bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Agarramos en la otra área, lo que pasa es que pasamos a hacer compras y se nos hizo un poquito más largo el viaje. Pero siempre es una aventura, ¿verdad? Viajar, güey. Sí, pues es lo bonito de esto y pues disfrutar la rodada. Este, ya el compañerismo aquí es una cosa, pero la carretera es lo que más disfruta uno. ¿Te viniste en tu moto desde Veracruz, güey? Sí, desde Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cuánto hiciste, güey? Eh, me hice tres días. ¿Tres días, güey? Y venía disfrutando el paisaje. ¡Gracias!